No tengo vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Que calor, que calor, en la discoteca Que calor, y acá, para la muñeca por favor Que calor, en la discoteca, que calor Y si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí la nama es el momento Buenos días familia, tenemos al conejo de pasguas Y es un conejo bailarín, si, viene con toda la actitud Igual que ustedes, igual que nosotros, lo vamos a pasar increíble Gracias por empezar otra semana juntos Así es mi patito, felices familia hermosa Este es lunes de pasguas Y para no sentir a los pequeños, que creen Vamos a desayunar estos huevitos con forma de córner Se le están cayendo los huevos al conejo, ayúdenlo hombre ¿Qué pasó, Ángel? Miren qué bonitos conejos Ay, mi conejo lo voy a poner ahora Yo los te creo rápido Mi search, ¿cómo te fue? Muy buenos días, además hay que decir que es el día internacional de las bromas Y el día internacional de la diversión En el trabajo, hay que aprovecharlo, mi mamá Hay que aprovecharlo, justamente yo les pregunto ¿Qué esperan este mes? A ver, ¿qué esperan? ¿Alguien espera algo especial? Quincenas Muchas bromas Sí, espero la quincena Muchas bromas, cuéntanos lo que esperan Porque tenemos hashtag Abril me gusta para unas vacaciones Abril me gusta para andar a gusto, libre, fresca Por eso más adelante les tenemos en Ponte Bonita Una pasarela de ropa deportiva Para que ande cómoda Pero eso sí, con mucho estilo Con mucho estilo, familia Esto ya comencé y se llama ¡Ven a la vida! Buenos días, ¿cómo te fue mi Ricky? Muy bien, para acá mi Flower, muy bien Aquí, me gusta, Abril me gusta para arrancarlo con mucho ánimo ¿Cómo no? Hablé como el gato esto Bienvenidos todos a la zona de espectáculos de Venga la Alegría Está toda la familia reunida, los niños siguen de vacaciones Es correcto Y nosotros vamos a comenzar porque estuvimos haciendo guardia ayer hasta la medianoche En el aeropuerto de la Ciudad de México Para conseguir esta entrevista exclusiva con Ana Bárbara Que les vamos a presentar a continuación En estos días de Semana Santa Se supo que ella interpuso medidas cautelares En contra de un conductor Y en general, en contra de cualquier comunicador Que sobrepase la privacidad y los derechos de sus hijos menores de edad De eso hablamos con Ana Bárbara Así comenzamos Luego de que a Ana Bárbara le concediera a la Fiscalía de San Luis Potosí medidas cautelares En contra de un conductor de televisión para resguardar la identidad y seguridad de su hijo menor José María Fernández Ugalde Y la de ella como tutora En entrevista exclusiva para Venga la Alegría La reina grupera sostiene Con su familia nadie se mete Este, ya saben que con mis hijos nadie se mete Y ya lo demás ya lo verán por medio de mis abogados Agradeció lo dicho por Pato Levy Tío de José Emilio y Paula Levy Adolescentes que la cantante crió como sus hijos A quienes les recalcó que ella es su madre de crianza No, pues Pato tengo una relación muy bonita desde hace 18 años 18, 18 no? Más o menos Más o menos 18, 19 Y que te digo Es un muchacho que le tengo mucho cariño y respeto Y le mando un beso y te voy a escribir Nos escribimos de vez en cuando como la canción Pero si, si le tengo mucho cariño a él, a su hermano A su santa madre, donde quiera que esté Aplaudió la decisión de Paula Levy En su interés para producir música del género de cumbias Y no descartó apoyarla Cuando hay personas que te dan amor Y tú les has dado amor Pero son leales, son seres conscientes Creo yo en el alma de las personas que actúan en función de eso Del amor Entonces la gente que actúa con amor Si estoy dispuesta siempre para ellos Para los que no, no Ana Bárbara cantará en el estado de Guerrero A quienes les llevará con su música Aliento para que sigan reconstruyéndose Tras el paso del huracán Otis Que los amo y que vamos a llevar amor Amor y alegría a través de la música Que es algo tan hermoso, ¿verdad? Con imágenes de Daniel Izama Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría Con mis hijos nadie se mete Esa es la declaración contundente de Ana Bárbara ¿Por qué, Ricky? Porque algunos medios de comunicación Han intentado entrevistar directamente A sus hijos menores de edad Después de estas acusaciones En contra de su pareja Y no con los menores de edad No, o sea, la madre en todo caso Tendría que autorizarlo No puedes ir directamente con un menor Claro, es que tener mucho cuidado Como tratamos a los menores de edad Porque, pues sí, puede tener consecuencias legales Por supuesto Y en este caso, pues ya hay una orden de restricción Así que hay que tener mucho cuidado La que se armó, mi querida Flor Y viene una polémica muy fuerte Que vamos a tratar Con mucha delicadeza y con mucho cuidado Como siempre en la zona de espectáculos Usted lo sabe Patricio Cabezuto estaba peleando Por ver a sus hijas Tenía más de dos años sin verlas Bueno, el fin de semana Se giró una orden de aprehensión En su contra Por el presunto delito de abuso sexual agravado En contra de las pequeñitas Esta, esta es la historia Patricio Cabezuto ya es buscado Por las autoridades mexicanas Por su probable responsabilidad En el delito de abuso sexual agravado Cometido en contra de sus dos hijas La orden de aprehensión estipula Su captura e internamiento En el reclusorio oriente de la Ciudad de México Para que un juez determine Si lo vincula o no a proceso Horas después de que se diera a conocer la noticia Círculo en redes sociales Un audio entre el conductor de televisión Y su esposa Aurea Zapata Durante la charla Ambos al parecer discuten Los panoramas legales Para tener una separación cordial Pero destaca La advertencia de la actriz En demandarlo Es que me dijiste que no me asustaba Así es, no te asustes No te asustes Va a ser todo como un acuerdo ¿Y si ellos te dicen Que me demandes por yo en esa familia Para sacarme de la casa? Yo no te voy a sacar de tu casa Patricio Entonces yo confío En que tú este tiempo analices Platiques con tu familia Que leas los acuerdos Que yo te voy a presentar Antes de irme a Monterrey Y analizarás tú lo que quieres Y no lo que quieres para tus hijos Ok Yo no te voy a demandar Me vas a contrademandar Cuando yo te demande Aunque si yo te demando ¿Pero de quién le vas a demandar? Pues no lo sé Ya me dirán mis abogados Yo no me sé los términos El equipo de Venga la Alegría Buscó la versión de ambos Y les presentamos en exclusiva La postura de Aura Zapata Para nada La denuncia es de mis hijas Para él Yo aquí no tengo nada que ver Quien haya subido esos audios Será denunciado No se puede Perdón No por el momento Discúlpame Sí Ya sé quién lo subió Tras la publicación Tras la publicación de dichos audios En un sitio de la red X Ventiló mensajes del actor Salvador Ibarra Amigo de Pato Donde compartió una petición Supuestamente de Cabezut Hace a sus amigos Para organizar Una colecta económica Como dice Para salir de esta En el mensaje Menciona famosos Como Jorge el Coque Muñiz Entre otros Pero también informó Que venderá su colección de guitarras Y todo su equipo de audio Además del departamento Para pagar a quienes Lo han ayudado económicamente Personas cercanas al conductor Han externado su apoyo A través de las redes sociales Como el actor Héctor Soberón Que publicó Ya basta con denunciar Sin pruebas Ley Manlio ¿Por qué exponer a los hijos De esta manera? Los hijos no son monedas de cambio La actriz Susana Díaz Ayas También defendió a su amigo Lo denuncia por abuso sexual A sus hijas ¿Saben el daño Que esta señora Le está haciendo a sus hijas? ¿Saben el daño Y lo perjudicial Que es para las niñas Estar con esta señora Que está loca? Que lo único que quería A través del divorcio Era quitarle El departamento Que Patricio compró Antes de casarse con ella Hasta el cierre De esta nota informativa El paradero De Patricio Cabezud Aún es desconocido Al igual que el de su ex mujer Y sus dos hijas Con información De René Gómez Y Jorge Nieto Que venga la alegría Por eso le decía Que tenemos que tratar Este tema Con muchísimo cuidado Mi querida Flor Es una realidad Estos delitos existen Y lamentablemente Pululan en nuestro país Pero también es una realidad Que este hombre Llevaba más de dos años En un divorcio complicado Sin una acusación De este tamaño Y de pronto las cosas Cambian De poder ver a sus hijas A tener que estar Prófugo de la justicia Es muy complicado La primera denuncia Hace tres años Por violencia intrafamiliar En contra de la madre Es decir Por una discusión Que tuvieron Antes de separarse La más reciente Es una demanda Por custodia Para ver quién Se quedaría Con la custodia De las niñas Y ahora esto Que al parecer Es producto De una técnica En donde se entrevista A las niñas Para determinar Si en sus declaraciones Ha existido Un presunto abuso o no Tienes razón Esto hay que manejarlo Con pinzas Porque es una denuncia Que no teníamos Conocimiento En tres años Que ahora Ni tampoco las niñas En ningún momento Lo hicieron públicos No existía algo así Entonces vamos a esperar A que la autoridad Lo determine Fue un golpe de timón Muy fuerte O sea Parecía que esto Era un tema Nada más del divorcio Y de la custodia Y de la manutención Etcétera De pronto En fin Y hay dos líneas Y hay que decirlo Por un lado Nosotros siempre estaremos Del lado de las presuntas víctimas Si es que existe Una historia así Pero por el otro También hay en redes Y hay muchas opiniones Al respecto De por qué utilizar esto También para no permitir El contacto De los hijos Siempre estaré Del lado de la justicia Que sea justicia En ese momento Existe una posibilidad Que Patricio El día de hoy De una conferencia No sé si esto sea real Porque tal vez Lo puedan Arrestar Yo creo que está En este momento Sin un paradero Porque no están parados Y supongo que están tratando De tramitar un amparo Para que él no vaya a la cárcel Porque ya tiene Una orden de aprehensión Entonces vamos a esperar En las próximas horas Porque obviamente Por estos días de Semana Santa Está complicado Muy bien 9 con 7 Estamos iniciando Mes Primero de abril Pero marzo Nos deja en llamas En muchas circunstancias Pero hablemos De la naturaleza 84 incendios Estaban activos En 20 estados Del país Muchísimos Esto de acuerdo Con último reporte Del domingo De la Comisión Nacional Forestal Que es la CONAFOR De acuerdo con las autoridades En todo el territorio nacional Son más de 20 mil hectáreas Las afectadas por el fuego El sábado anterior El sábado de Gloria Todavía se reportaban 99 incendios activos En el país Según se informó Oaxaca Es el estado Más afectado Con poco más De 7 mil 50 hectáreas Que se han consumido Por el fuego Después está Veracruz Luego viene Chiapas Luego el estado de México Y luego Hidalgo Ahí tiene en pantalla Exactamente El número de hectáreas Que son afectadas Oaxaca por mucho De verdad Es gran la diferencia Con Veracruz Que está en segundo lugar De todos estos incendios 14 se reportan En áreas naturales Protegidas Mientras Son más de 4 mil 100 Brigadistas Los que trabajan En el combate De los incendios Aquí en la capital En la Ciudad de México Y la zona metropolitana Los incendios Han ocasionado Sí Mala calidad del aire Esto desde el viernes pasado Ante las cambiantes condiciones En la calidad del aire Se ha activado el programa Doble Hoy no circula De forma constante Por lo que se recomienda A la población Mantenerse al tanto Para evitar Las sanciones Que corresponden Volviendo a los incendios De acuerdo con las autoridades Los incendios Son provocados Y esto hay que subrayarlo En su mayoría Por actividad humana Estamos hablando De fogatas Que fueron mal apagadas Hasta incendios Intencionales Que eso es una barbarie A esto se suman Las condiciones De sequía Hay mucha planta Mucha hierba seca Y también por supuesto La situación del calor Y las corrientes de viento Que van alimentando Exactamente el fuego ¿Cómo podemos prevenirlos? Bueno, si le estoy dando El primer dato Entonces hay que evitar Actividades como Quemas agrícolas O por pastoreo Evidentemente sé que Muchos son por parte Del trabajo Pero sobre todo La quema de desechos Las fogatas Principalmente Dejémoslas a un lado En tanto para reportar Un incendio Las autoridades Han puesto a disposición De la ciudadanía El teléfono que va a aparecer En pantalla 807-37-0000 O evidentemente El 911 Así que ya lo sabe A tener mucho cuidado Y evitar estos siniestros Que afectan Tanto a los bosques Como a la mala calidad O a la calidad En general Del aire Ay, mi Quique Ando pero bien Preocupada Por todo lo que me comí En estos días De descanso ¿Qué me recomiendas Para sentirme mejor? Precisamente Te recomiendo Estos juguitos Para desintoxicar Nuestra nutrióloga Ya está lista Para platicarnos Todas sus propiedades No se lo pierdan En instante Aquí está el conejito De pascua Y además Con estos licuados Ya no se aseguró Que van a poder bajar Hasta 3 kilos de peso En una semana No, bueno Me los tomo diario Más adelante Aquí nuestra nutrióloga Verónica Campuzano Ey, quieto, tranquilo Más adelante Ahorita te vamos a dar Mi Richie ¿Qué crees Que tenemos aquí Algo para la familia Y que Pues bueno Para muchos Se acabaron los días De descanso De Semana Santa Y si bien son fechas De guardar Muchos Nos entregamos A los excesos Sí, a los excesos De comida Y hasta de alcohol Así es Y precisamente Este día Nos acompaña Verónica Campuzano Especialista En nutrición creativa Con unas bebidas Que nos van a ayudar Muchísimo A desintoxicarnos Y regresar A la normalidad Bienvenida Muchas gracias Qué gusto tenerte Verónica A ver ¿Qué nos presentas Este día? Porque la verdad Es que sí Los entrecitos El dulce El bufete Traigo tres bebidas Cada bebida Va a atacar Un problema diferente Y ahorita Los vamos a ir desmenuzando Pero obviamente Se van a sentir Mucho mejor Después de estas bebidas Vamos a regresar El equilibrio Vamos a eliminar Los líquidos Y a recuperar La digestión Cuéntanos Vamos a empezar Vamos a empezar Con la bebida Antiinflamatoria Aquí ya se está haciendo Esta la vamos a hacer En una olla Como de unos tres litros Más o menos Y vamos a poner La cáscara de una piña Y el centro El corazón Si te estás oliendo Ya huele delicioso Sí, sí huele rico Esto también va a traer Un puño de jamaica Aproximadamente Una media taza Va a traer Tres tallitos de canela Y va a traer Tres litros de agua Ya dije Y es Ah, y una ramita de jengibre No tienes que pelarlo Lo avientas así solito Completito Cuando ya esté hirviendo Lo dejas reposar 45 minutos Cuando esté en los 45 minutos Lo apagas Y lo dejas ahí Infusionar toda la noche Estos son Diuréticos naturales Que van a hacer Que eliminemos Los líquidos extras del cuerpo Porque obviamente Si fuimos a la playa Nos dio el sol La piel se lastima Y lo guarda Como si estuviera Protegiendo Tuvimos mucha más sal Las michelas Tenían sales Si tú subiste al avión Retenés líquidos Todo esto nos va a ayudar A perder mucho peso Porque venimos hinchados De agua No te pasa que con los anillos Lo notas La cara Exactamente Cuando cierras las manos Cuando cierras la mano Los zapatos también Lo sientes ahí Esa retención Con esto lo vamos a solucionar ¿A qué hora? ¿Es en ayunas? ¿Es en la tarde? En la mañana Un vasito con hielos Pues está muy refrescante Y lo puedes tomar A lo largo del día Pero por lo menos Una semanita No necesitas estar en ayunas Ni nada No, para nada No, porque es un efecto diurético Que está ayudando Ah, vale Te lo llevas en una botellita Y lo estás tomando todo el día ¿Qué más no tienes mi pero? Esto es para la mañana Y es durante toda la semana Con esto nos va a ayudar A perder los días Solo la mañana Exactamente Ah, ok Entonces ya tenemos uno Faltan dos Perfecto El dos Ahora, ¿qué pasó con la digestión? Ah, bueno No hice este ejercicio No tomaste la fruta y la verdura No te tomaste tu agua Y esos son los tres pilares De la digestión Entonces obviamente También llegas empanzonado O sea, como que Quieres mejorar la digestión Sí ¿Verdad? Sí, sí Dos días sin ir al baño Por tanto pan y harina Y además en un hotel No quieres ir al baño Exacto Seguramente usted le ha pasado, señora ¿Cómo no vas a gastar los tres kilos? Estoy prometiendo Estoy esperando que me digas cómo Mira que tienes una buena digestión, Kike Me cuesta Este va a ser una taza de papaya Si no te gusta la papaya Puede ser piña Con la que sobró de acá Dos cucharaditas de avena Perfecto Que tiene mucha fibra La papaya y la avena Además satisface la sociedad Una 15 pasitas más o menos Las pasitas tienen sorbitol Que eso ayuda a la movilidad De la digestión Entonces también ayuda a eliminar Toda la vacación Toda Un puñito de espinaca Y un vaso de agua Ese lo tenemos por acá Este es más Este es más o menos como queda Y este lo vamos a sustituir Todas las noches por la cena Ah, ya no cenamos Este es de la arranca La arranca vacaciones Arranca todo Ay, también cenamos nada ¿Qué más después de platicar de esto? Pues obviamente Vamos a restablecer la digestión Porque es lo que necesitamos Para sacar todo Si limpiar nuestro intestino Exactamente No estoy hablando de pérdida de grasa Hay que ser honestos Estamos eliminando Todo lo que se quedó adentro De tanto líquidos como de Pero al final de cuentas son retenciones Que no teníamos antes Exactamente Para como regresar Es como un reset Y no te motivas Volverte a sentir en tu cuerpo No, porque tú ya regresas A tus buenos hábitos Te sientes mejor Y el otro, pero El otro sí es un detox Para alguien que abusó del alcoholito Alguien que Quique Y lo di Nos dejamos caer con todo Y también ayuda para la energía Y desinflamar la zona abdominal Ese lo vamos a hacer Con un puñito de perejil Un apio Este está acá Voy preparando Ok Rápido Pásame el puñito de perejil Venga ¿Qué más? Tú y ven nos diciendo Vamos a poner una zanahoria Perfecto Zanahoria Y poquita agua Ese va a ser un tónico detox Toma Quique Ahí voy Bien lavadito ¿Qué tanto de agua? ¿Así está bien más o menos? Un poquito, sí ¿Tanto así? Menos, ¿no? Menos, menos, menos Un poquito menos ¿Qué le ponemos así? Más o menos Esto ayuda muchísimo Es un hepatoprotector ¿Endulzamos con algo? Sí No, no, no Oye, eso es buenísimo El apio es antioxidante Tiene flavonoides Entonces también eso ayuda Para el sistema inmune Eso Y eso te lo puedes tomar También en la mañana O en la tarde El chiste es que lo estés limpiando ¿Puedo endulzar con algo? Sí, claro Oye, muchísimas gracias, Vero Porque todas esas bebidas Nos ayudan a desintoxicarnos Sí, claro Y las bebidas estás tomando continuamente Las puedes tomar continuamente Y te digo No es que estés bajando de grasa Es que estás eliminando Todo lo que te guardas De la vacación Para sentirte otra vez Con ánimos De regresar a tus buenos hábitos A dormir bien Ejercicio Este, ya lo sabemos Salíme de contarlo bien Nutrióloga Verónica Campuzano Se la encuentra en sus redes sociales Para que se ayuden Con todos sus licuados Sí, en Instagram Tienen todas las recetas Verónica Campuzano Muchas gracias Continuamos con más aquí Venga la alegría ¡Eso, bandita! ¡Juntos! ¡Presentamos! Torta de chilaquiles Con milanesa Así es Este bellezón Del sabrosero Es para ustedes Su familia Comienza ¡Así! Eso Caray, vamos directamente Con una práctica Salsa verde Con tan solo Cuatro ingredientes Ok Díjeme, ya nos esperan Bien, bien cociditos Estos ingredientes Desde el agua caliente Muy bien Primero llega el protagonista Y se trata de tomate Tomate Bien, bien cocidito Para tener harto sabor Claro No solo eso Sino también llega Un dúo dinámico De sabor y textura Cebolla y ajo Y ajo Y el coprotagonista Fundamental De toda salsa Que es su chilito En este caso Serrano Familia Tan solo cuatro ingredientes Hoy no podemos hacer mucho No podemos hacer mucho Estamos regresando a la realidad Así es que Vamos a hacerla muy práctica Y una vez que andamos por ahí Entonces si le decimos juntos Es momento de un éxito Me encanta ¡Lipo! ¡Curiquita café! ¡Curiquita café! ¡Curiquita café! ¡Curiquita café! ¡Ey! Con tensión, por favor Con tensión Ahorita viene más baile Ustedes tranquilícense ¿Por qué? Una vez que tenemos Nuestro exitazo Que se echó la jime Entonces sí vamos a llevar Directamente al calor Vean nada más ¿Con qué intención? Con intención, doñita Dónde usted se la sabe muy bien De lograr que Tengamos más sabores Y más textura Esto sucede por acá Ok Mientras esto sucede acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos con la estrella La gran estrella de noche Y la clase Se trata de sus totopos Por favor Tenemos por acá Las tortillas ya cortadas En triángulos Y vamos a agregar Poco a poco Mijime ya sabes Poquito Te voy a enseñar lo primerito Venga ¿Por qué? Porque si agregamos Todos de un jalón ¿Qué sucede? Baja la temperatura Del aceite Y no queremos Que eso suceda Por eso lo vamos Haciendo en tandas ¿Quedó claro? Ah Entonces así lo dejamos Te voy a dejar Sí un poquito Para que se vayan haciendo Crujientes y doraditos Pero te los dejo cuidando ¿Va? Sí Bueno y Simón Es la directora De esta fritura Mientras tanto Ahora una vez que andamos Por ahí Vamos del otro lado Porque vino una milanesa En tan solo dos pasos Si quieres Bueno acá Vivir ¿Qué pasó? ¿Eso los voy a cuidar? Ahí está ¿Soy la señora Totopo? No muy bien Muy bien Momentazo Momentazo Ahora si la frase del día Para guisar Con alegría Mira nada más Qué belleza Tortas de chilaquiles Con milanesa Ay Qué rico Qué locura Sin duda una belleza Y una vez que estamos por ahí Le había prometido Que le había prometido Una milanesa En tan solo dos pasos El primero de ellos Es vestirla De harto sabor y textura Por ello lo que hago Es que su sal y su pimienta Por ambos lados Importante familia Este detalle de ambos lados Es fundamental Para lograr tener sabor En cada rincón De la milanesa De pollo Y una vez que andamos por ahí Entonces viene El elemento crujiente Y clásico De nuestra milanesa Y se trata de su Pan molino Ay eso chavos Muy bien mi tabatita Ahora familia Generalmente hacemos este paso Ya lo sabe Con qué Con su harina Y además con huevo No lo vamos a hacer El día de hoy así ¿Por qué? Porque estamos regresando A la realidad Todo lo queremos facilito No vamos a pedirle mucho El día de hoy Simplemente vamos a dejar Si no queremos batallar No queremos batallar Lo dijiste muy bien Vean nada más Como lo hice simplemente Con ayuda del pan molido Y queda bastante bien Me ahorré El harina Y además de eso El huevo Vean nada más Queda muy bien Eso sí hay que darle Sus golpecitos Para que quede bien pegadito Y entonces sí es momento De que suba La temperatura Se acabó Se acabó Aquí es importante Mire por favor Hacérquese eso papi Mi Gabo ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo La burbuja Sí está presente Pero no arrebatada Tiene ritmo No exacerbado No desmedido El calor ¿Por qué? Porque va a quedar Cruda por dentro Dorada en exceso Por fuera Pero cruda por dentro Y en el caso del pollo Eso nunca nos puede pasar La carne de pollo Siempre debe estar Bien cocidita ¿Quedó claro chavos? Sí Ahora sí comienza Operación Chilaquiles ¿Por qué? Vean nada más Tengo por acá Los totopitos Que se choquen Mi jime Y los voy a colocar Directamente al calor Con la intención De lograr que Con la intención De lograr que Se vayan suavizando Pero usted decida Qué tan suaves O qué tan crujientes Les gustan Así que ya lo sabe Si la vean Con anticipación Van a estar muy suaves Y si le gustan Muy crujientes Pues hágalo casi al momento ¿Va? Venga Y entonces Si de esa manera Llega a quien Llega a esta estrella De lunes Para lograr acompañarnos Y darnos harta fuerza Vean nada más Tengo por acá el bolillo Mi grabo de este lado Tengo el bolillo cortado Por mitad Y que hice Coloqué la milanesa De pollo encima Ahora una vez que andamos Por ahí Va a llegar esos totopitos Que ya están convertidos En sus chilaquiles Vean nada más Qué locura Voy a colocar en la parte alta Uy papi Nada más Esa locura Qué delicia Y ahora sí Los quiero oír gritar Chavos ¿Qué más queremos encontrar? ¿Qué más queremos encontrar? Crema Crema Suficiente crema Por supuesto Y lo hacemos con esta técnica De la fondita Que es duabolcita Y simplemente abrimos Un costado Y después que es un queso fresco Y de esa manera Le presentamos El sazón de la alegría Una torta De 50 pisos De pilatesa De pilatesa Y chilaquiles Me encantó Ahí está familia Mientras tanto Vamos con una pareja explosiva La Flor y el Ricky La Flor y el Ricky Ya están listos Para contar más cosas De los espectáculos ¿Verdad mi Ricky? Una pareja explosiva Me gustó Eso muy original Un chef con mucho sabor Eso Bueno Vámonos con la familia Fernández Que este fin de semana Cantaron en Texcoco En Texcoco En la feria del caballo Que es una tradición Ya de los Fernández Estar ahí Año con año Justamente en estas fechas De Semana Santa El potrillo así Medio escurridizo Pero logramos hablar Con su hijo Alex Que siempre lo acompaña ¿Quieres ver qué pasó? Por favor Adelante Alex Fernández Junior Y su padre Triunfaron este fin de semana En el palenque de Texcoco Donde abarrotaron Los dos días Que se presentaron En entrevista Con el hijo del potrillo Nos compartió La experiencia Que le deja hacer gira Al lado de su padre He aprendido muchísimo Qué mejor maestro Que mi papá Este Venirlo a acompañar Creo que me ha dado Muchas tablas Y cada vez que hago Un show con él Siento que salgo Aprendiendo algo nuevo Y me encanta La verdad es que Aprovecho la oportunidad Y le agradezco También por dármela Se dijo feliz En su faceta Como jefe de familia Aunque reveló Que en su casa La música regional mexicana Que interpreta Se guarda Cuando está al lado De sus pequeñas Mía y Nirvana Pero ahorita Andamos ya ves Con las canciones De bebés Y las traen a todo Lo que da Y todo Y está padrísimo La verdad Y también es una Súper etapa Que estoy disfrutando Al máximo Sobre su padre Alejandro Fernández Compartió varias cosas Como por ejemplo El cómo sobrellevó El divorcio De sus padres Y el por qué El potrillo Fue y es Un patriarca presente Creo que una de las cosas Que me hizo Ni siquiera sentir El divorcio Fue que siempre Como trabajaba Tanto Y se la pasaba De gira Que lo veía Yo creo que lo veía Más después del divorcio Que antes del divorcio Entonces Pero siempre ha sido Un gran papá Y siempre se las arregló Para poder administrarse Perfecto En todos los tiempos Reveló que Alejandro Fernández Lleva ya Una vida equilibrada Ya estaba diciendo Que ir al gimnasio Que se quiere poner Mejor que nunca Y todo eso Entonces Está muy emocionado Y motivado ahorita En lo que Alex Fernández Prepara un disco Con colaboraciones Promociona su más reciente tema Para proteger mi corazón Con imágenes de Sergio García Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría Platicábamos que es evidente Y se vale por supuesto Que Alejandro no da entrevista Para darle el foco a Alex A su hijo Alex Pero lo extrañamos también Porque ya van varias ocasiones En donde no sale Hablar con los medios De comunicación Y al final son una pareja Creo que como madre Haría lo mismo No Porque Justo para eso Porque ellos son una generación De artistas Entonces de alguna manera Quieren que esta nueva generación Siga adelante Pero no está parte Lo extrañas tú Yo me whatsappé con el diario No, no es cierto Imagínate Estaría buenísimo El mejor cantante de este país Potrillo Cuando vienes Dile a Ricardo Por favor Oye Le platico Si usted estaba de vacaciones O estaba en Marte O andaba medio perdidor La semana pasada Belinda Prendió los focos rojos Porque subió unas fotos A sus redes sociales Donde veíamos Que estaba hospitalizada Que estaba internada De hecho tuvo que cancelar Ahí un par de conciertos De pronto existió el rumor De que tenía unos tumores Que por eso La habían hospitalizado Bueno Nos encontramos a mis suegros Es decir A sus papás Y nos dicen Es lo que pasa En los últimos días La salud de Belinda Ha sido un tema preocupante Pues desde que canceló Uno de sus conciertos En Coatzacoalcos Veracruz Los rumores Han encendido Las alarmas En los medios De comunicación Son los padres De Belinda Doña Belinda Chul Y Don Ignacio Peregrín Quienes aclaran Que después de ser operada Se descartó Que la cantante Haya tenido Un tumor en el cuerpo Pues la verdad Ha sido un momento Difícil Hacer que se donachó Sí, yo quiero respeto Lo del tumor descartado Pues se llevó A la analítica Lola Tú estás ahí Tuviste los resultados Y fue negativo Negativo Afortunadamente Sí Muy felices Muy felices Afortunadamente ¿Dónde se presumía Que podía tenerlo? Eso ya tampoco me pregunto Porque es mejor Con el doctor Que el doctor Les puede dar Información de todo Fue una emergencia Relacionada Con Pues pues Que tampoco yo Entiendo los términos médicos Que ha sido una cosa Que dio un susto Pero afortunadamente Pues no No ha habido Mayor problema Y ahora viene El posoperatorio Antes de que Doña Belinda Tomara un avión Para España Fue abordada Por los reporteros Y junto a su esposo También fueron cuestionados Sobre las declaraciones De Lupillo Rivera Quien dijo Amar todavía La cantante Lupillo dice Que siga amando A Belinda Doña Belinda ¿Cómo les gusta Dar guerra? Yo qué quiero Que le diga Yo le deseo Lo mejor a Lupillo Y a todo el mundo ¿Y qué opinan Del tema Cactus? Canción que Belinda Le dedicó A Cristian Nodal Cactus No creo Eso es una Cactus Yo creo que ha sido Más bien Elegida Por una cuestión De Cambio climático Quizás Que sea muy feliz Y que le vaya fenomenal Yo sí que ¿Qué quiere que les diga? Ustedes Tienen que hacer su trabajo Yo Lo respeto Y lo aplaudo Pero yo tampoco Puedo estar diciendo Cosas Que desconozco Por último Don Ignacio Responde a las declaraciones De su hermano Fernando Peregrín Quien aseguró Que Belinda Sostuvo una relación Amorosa Con su primo Jorge Peregrín Con información de René Gómez Y que venga la alegría Y en platicador El papá de Belinda Nos contestó de todo Muy amable La verdad La mamá también Les gusta dar guerra Es evidente Que el tema de Belinda No es grave En estos momentos Si sus papás Están viajando a España Ella escribió un mensaje En estos días En donde decía Lo que nos pasa a muchos Que de pronto Dejas de lado Problemas O situaciones de salud El cuerpo te habla Pero dices Tengo mucho trabajo Estoy en la serie Tengo un concierto Y lo dejas para después Belinda Si tenía un tumor Que afortunadamente Cuando lo analizan En patología Es un tumor benigno Que está haciendo ahora Bueno Está en el posoperatorio En donde tiene que recuperarse Justamente de eso Por eso no pudo viajar a España Y en cualquier momento Supongo Se reincorporará nuevamente A sus actividades La buena noticia Es que está bien Y que no hay un problema De cáncer Como mucha gente especuló Sino que está bien Con ella si me whatsappeo Fíjate No como con el potrillo Con mi veli Mejorate Belinda Te queremos un montón Oye que drama Esto de Cristian Chavez Ayer encontramos Este mensaje De Cristian Chavez Ustedes se acuerdan Que cuando la gira De RBD Se habló De que su manager Los había desfaltado Que les había robado Una lana Ninguno de ellos Ha querido confirmar La información Sin embargo Ayer Cristian Chavez A través de este mensaje Dijo claramente Con nombre y apellido Que su ex manager Guillermo Rosas Se había quedado Con su canal En youtube Que la única Que desapareció su canal Que quiso entrar Y su canal no existía Y que la única persona Que tenía la información Para entrar a la cuenta Y poder borrarla Era el señor Rosas Pero es que apareció El mismo canal Con el nombre De Guillermo Rosas Después lo quitó No me digas eso ¿Por qué? Porque seguramente Muchos artistas Hacen lo que Con sus contadores Dejan todos sus asuntos A los productores A los RP Y entonces ellos Tienen las claves De sus redes Las claves De sus canales Y cuando ocurre Una situación como esta ¿Qué sucede? Que se quedan Sin sus cosas Porque no tienen El control Ni de sus finanzas Ni de sus proyectos Hay alguien más Tiene las cuentas De mi Ricardo Cazares TV Cadena hermana De todos ustedes Hay que tener mucho cuidado Christopher Uckerman También publicó Este mensaje Para apoyar A Cristian Chávez Y el asunto Va a crecer Se los garantizo Esta semana Porque ya hay Una acusación directa Al exmanager Que angustia Pero bueno Regresamos Porque Calima También tiene acusación Sí, sí, sí Nueva Ahora sí es una nueva acusación Mau Pato Lucecita ¿Qué traen ahora? Ya estamos acá Querido Ya estamos en este momento Las 10 de la mañana En punto Y para muchísimas Yo digo muchísimas Personas El autoestima sana Simple y sencillamente Es así de fácil Es complicado también Pero vamos a empezar Desde atrás ¿Qué es el autoestima? Es la forma En la que nos valoramos A nosotros mismos ¿Qué pensamos de nosotros? Y en un ambiente familiar Y escolar sano En el que hay afecto Y apoyo emocional Esto ayuda a desarrollar Una autoestima sana Obviamente Ahora ¿Qué hacemos Para fortalecer El autoestima De nuestros hijos? Tenemos un primer paso Que es Ayudarlos A que visualicen Y reconozcan dos cosas Número uno Las virtudes Sus virtudes Y número dos Sus logros Para eso Tenemos justamente Este árbol Que tenemos A mi lado izquierdo En el que vamos A ir pegando Las virtudes Como raíces Y los logros Como frutos Esto es un pequeño ejemplo Que vamos a poner Nada más Pero queremos Que lo haga usted En casa También con sus cercanos Y también con sus hijos Crear estas raíces Poco a poco Y lo vamos a hacer Muy rápido Y en esta casa Bueno Vale la pena Que tomen el tiempo Necesario Para reflexionar Esto con calma Vamos a hacer dos listas Aquí tenemos una Que es La lista de las virtudes Y tenemos del otro lado La lista De los logros Pato Tú dime Que Lucecita Tú vente de este lado Yo voy a logros Tú vas apuntando Tus logros Que son los logros Que crees que has realizado En tu vida Mitad para ti Mitad para Pato Y de este lado Pato Tú me tienes que decir Tus virtudes físicas Por un lado Físicas Físicas Sin miedo Porque de repente también En el caso de los argentinos Tenemos que bajar Un poco la autoestima No Porque finalmente Es un tema personal ¿Qué más da? ¿No? Y aceptar Y decir Dame Pato Tengo ojos lindos Hablando en serio A veces somos críticos Todos los seres humanos Nos criticamos Somos exigentes Hay que Hay que Hay que aceptar Vernos al espejo Y decir Que chido está Esto de ti Esto de ti ¿Qué digo? Virtudes intelectuales Y virtudes sociales Me gustan mis manos Mis manos Ahí está Correcto Manos Y aceptar todo ¿Qué te han dicho de repente? ¿No? Reconocerlo ¿Qué crees que la gente Físicamente Le gusta de ti? Ay Mi sonrisa Tu sonrisa Tu voz En fin Hay muchísimas cosas Que no Insisto No le tengamos miedo A aceptar nuestras virtudes Que la gente alrededor Diga lo que quiera Nosotros tenemos que Aceptarnos a nosotros mismos Por este lado Luz Tienes Tus logros Mis logros laborales La verdad es que Me siento muy plena Y exitosa Porque me he puesto metas Y las he ido logrando A través de los años Y también hay que aceptar Y decir Tengo una casa Que me encanta Y tengo el coche Y tengo el coche de mis sueños Claro Una casa Que puede ser Que sea físico No le tengamos miedo A las casas Que no le tengamos miedo A lo que hemos logrado A lo mejor los niños en casa Hoy pasé el examen Y poner Ese es un gran logro Pasé el examen de matemáticas Pasé el examen de física Cualquier cosa Ya está Mira Las manos y la sonrisa Me gusta Las manos y la sonrisa Muy bien Intelectuales Inteligencia emocional Ok Muy bien A veces siento que Tengo esa Esa virtud Desarrollada Sí Y también Por parte de mi papá Me lo heredó Pensamiento analítico Ok Y en sociales Sencillito y carismático Ey Me gusta Miraos Sencillo y carismático Mira Las virtudes Pato Las vamos a colocar En la parte inferior Intercambiamos lugares Lucecita Bueno me quedo ahorita contigo Ok va Las virtudes Las vamos a poner Como raíces La raíz Una buena sonrisa De eso Hay que sonreír Se basa nuestra personalidad En las raíces Es lo que tenemos que estar Alimentando constantemente ¿Para qué? Para tener logros Que en tu caso Lucecita son Casa, coche, ropa Bien Casa de vacaciones Capitalizando Estabilidad económica Bien Ropa que me gusta Muy bien Sí aquí ropa Zapatos Esas las vas a poner Justamente Pásamelas Ajá Como frutos Ok Y de ahí intercambiamos Exacto Vamos a hacer un intercambio Va Cuáles son los logros Que has tenido Basado en tus virtudes A ver Vamos a ver Y tú Lucecita igual De este lado En qué están basados Tus logros En tu Las virtudes físicas Que tienes Sin miedo a nada Ajá ¿No? Tus ojos Lo que te dice la gente Todo Tus características Tu sonrisa Las intelectuales también Este Y las sociales Y esto que lo hagan en casa Y lo hagan con sus niños En verdad Hay que fortalecer La autoestima Observe los árboles De sus hijos Para añadir más raíces Y tener más frutos Que quizá No han visto O quizá también Hayan olvidado En algún momento Pato ¿Qué tienes? Trabajo El trabajo que me gusta El que siempre quise tener Bien Y Viajes Viajes Yo no ahorro la verdad Pero Me gusta viajar Y vivo el ahora Entendí que hay que vivir ahora Y comer bien Aunque tengas deudas Hay que hacer lo que a uno le gusta Ahora Comer bien Porque te gusta comer bien Buenos restaurantes Matambrito de cerdo Voy a poner Matambrito Exacto Matambrito Se sabe Se sabe el matambrito Y pongan provocar Provocar Ahí en casa También que sus hijos digan Insisto Tener una buena calificación Haber pasado Los exámenes Haber metido un gol En mi partido de fútbol Ahorré para comprarme Lo mejor Unos audífonos Para mi teléfono Ahorré para unos tenis Que sus hijos Reconozcan sus virtudes Y sus logros Sin compartirlos Con nadie más Demos de la libertad Para tomar decisiones Y resolver problemas Por sí mismos Y por favor No les exijamos Perfección Pongamos siempre Por un lado El gran esfuerzo Tú que tenías Por acá Lucecita Boca, nariz Cuerpo Alegre Divertida Apoyadora Soy analítica Y me encanta Aprender de los demás Pégalo en tus raíces En las raíces De tus árboles Bien, bien Y en casa también Peguen ese árbol Obtengan las virtudes Obtengan los logros Y pero siempre Tengan grandes raíces Que tenemos que estarlas Constantemente Mau, puedo tener un arbolito Así un poco más chiquito En la pared de cada uno De mis hijos Claro En el refrigerador En la pared de su cuarto En la puerta En cualquier lugar Y que estés basado Así que háganlo con sus hijos Y demuéstrenle que la autoestima Va a ser siempre Un mejor futuro para ustedes Fortalecernos Bienvenidos a darle like Donde seguro Muchas fotos de famosos En la playa Pero a ver ¿Cuántos rezando? A ver A ver Súbalo A ver Porque eso no suben No hay Seguro no hay El conejito de Pascua Ay, míralo Conejito ¿Qué tal conejito? A ver Ay, es para ti Capilón ¿Quieres que yo sea conejito contigo Conejito? Claro que sí ¿Vas a repartir huevos de Pascua? Sí Abril me gusta para Repartir huevitos de Pascua Huevos ¿Quién quiere huevos? Conejito Me encanta Conejito Gracias conejito por reclutarme Yo te voy a ayudar en tu tarea Eso Ay, Capilón Qué lindo ¿Con quién empezamos? ¿Con qué vamos a iniciar? Si quieres tú Lambda García Yo le puse like a Lambda García Porque ama el mar Y yo amo que suba este tipo de fotos Y el mar lo ama él Ve nomás ¿Dónde está? Se ve tan espectacular ¿Ese parece a donde yo andaba? Yo andaba en Cozumel Cozumel Sí puede ser Puede ser Algo tipo así Caribe Caribe mexicano Caribe mexicano Seguramente es correcto También mi jarocha favorita Adriana Fonseca Sigue disfrutando también Los rayos del sol Y miren nada más Ahí está Está en Veracruz Eso puede ser O Veracruz Puede ser Vallarta No, es Los Ángeles Los Ángeles Sí, puede ser Esas de salvavidas Muy gringos Son muy gringos Eso no es tierra Ni de Veracruz Ni de Acapulco Y Taty Cantoral No solo está cocinando Como diosa También está posando Como diosa Y Taty Hombre ¿Ves? Nada más Ahí la tienes Qué bien se ve ¿Qué bien se ve en la cocina y aquí? Sí, muy bien Y Taty Esa también es Caribe, ¿no? Es Caribe Es Caribe Seguro Ahí está el sargazo Exacto Sí Uno luego, luego Ubica No, hombre Haya Marcos Ornelas No, yo veo Jugando al vaquero Claro que sí Y le queda el look Perfecto Perfecto Ah, con su iPad ¿Será para algún personaje O es su look? Yo creo que tiene una aplicación Donde ordeña vacas Hay que llamarlo A ordeña la vaca A que venga Ay, pero producción Que venga con ese outfit Ese outfit A ordeña la vaca Está bien Oigan, Surya Vega Se están cayendo los huevos No, no, estoy tirando los huevos Estás rompiendo No rompan los huevos No Sorpresa De veras Mejor vamos con Surya Vega Que inicia la semana haciendo ejercicio Mírala Ahí están Estos son pilates Están muy de moda los pilates Pilates de cama Exacto Ahí está Vela nomás No es el abdomen que tiene Sí, sí, sí Los oblicuos Ahorita yo no quiero ni pensar en abdomen Ahorita los abdómenes Al contrario Ya pasaron de moda Ya pasaron de moda Disfruta Vamos a ver Yeri Mua Anda de vacaciones también Está de moda la jarrochiza Vámonos Como de una paradería Ahí está en una tina con varios chavos Disfrutando las vacaciones Sí La está pasando bien No, es para un video Es para su video ¿Qué la está pasando? Puede ser Sí, para un video Es para video musical ¿Quién sabe? A lo mejor a ella le gusta el pasatiempo Que la amacén como rosca ¿No? Empanizar Haciendo el pan Haciendo el pan Y ahora tenemos una pasarela de ropa deportiva No me digas La que estaba esperando Urge Ejercicio Cristal Silva Justo para que tengan esos square powers De dale like Aquí en Ponte Bonita Familia Les vamos a presentar Una pasarela de ropa deportiva Para que se vaya al gimnasio Bien guapota Y está con nosotros Lorena Muñoz Bienvenida mi querida Lore Que nos vas a presentar Estos looks están increíbles Para andar cómodas Y obviamente Que hagamos ejercicio Sí, muchas gracias Cristal por la invitación Y pues como todos Venimos de vacaciones Y queremos bajar Esos gorditos Y aquí nos presentamos A la modelo Que nos presenta Un suit Que lo presenta En color gris Y en este En esta ocasión Trae un contorno De cintura Que nos hace Que el abdomen Pues este Lo sientas aquí Un poquito más Este Me encanta Porque sabes que Bien lo dijiste Es como utilizar Una faja Pero al mismo tiempo No tan ajustada Tan apretada Que se haga un poco Incómoda la sede de ejercicio Lo estamos viendo también Para un look Así Que para ir al gimnasio Entrenar O también Lo pudiéramos utilizar Para irnos No sé Con las amigas Si te pones una chamarrita Te pones algo Que cubra un poco más La parte de arriba Puede funcionar Porque es una prenda Muy flexible Y que la puedes cambiar En muchísimo sentido Y ahorita Para la temporada De calor Y el short Está perfecto Y aquí vemos A nuestra modelo Que ya cambia un poquito Ya viene el leggings Un poquito Este largo Pues hay personas Que no les gusta Mostrar tanto las piernas Pues este lo vemos Aquí el leggings Y atrás Trae un Trae un cruce Que está Súper lindo Que hace verte Sexy Que este también Lo podemos usar También para salir No sé Pero podemos salir De compras Ya nada más Le agregas Una ancha La chamarrita Y está Súper arregladita Para salir Estoy viendo también Que el diseño Te ayuda a comprimir Un poquito El abdomen El color negro Se sabe Que es de los mejores tonos Para poder disimular Esas lonjitas Que tal vez nos surgen En estas fechas Y es una gran opción Para que uno ande Más segura Y cómoda Ahora platiquemos De este tema sexy Este está Súper sexy Súper bonito Este es un tono Aceituna Que lo estamos viendo El conjunto Y encima Trae Trae una Sudadercita Que es Una rompeviento Esta Esta está Súper bien Para ahorita Para temporada de calor Y para frío Lo puedes utilizar Ya que pues Se adapta A la temperatura Que es trae Sabes que me gusta También que el corte Es alto En el caso del pantalón También comprime La parte de la pancita Te ayuda a que tu cintura Se vea Mucho más pequeña Si el top Es un poquito más arriesgado Para esas mujeres Que les gusta Pues mostrar un poquito más Esta es una gran opción Porque incluso Te va a ayudar A que tu gusto Se vea mucho mejor proyectado Ahora Este me encanta Ay este es de mis favoritos Y fíjate que Esta faldita Trae un short integrado Que hace que puedas Hacer pilates Puedas hacer Este Pesas Puedas correr Y puedas tratar y todo Y la verdad Pues no se ve más allá De lo que Uno pensaría que es Para ciertos deportes ¿No? Porque si lo ves En algún aparador Dicen No, es para las tenistas Tal vez Que utilizan Este tipo de diseños No necesariamente Ahora también Las faldas short Lo podemos utilizar Para ir al gimnasio Y me encanta Porque también la falda No pareciera que es Solamente de entrenar Sino que también Lo podemos combinar Con algunas otras prendas Que lo harían Un look muy casual Muchísimas marcas deportivas Han optado por estos diseños Para que el look También se vea Mucho más divertido Y también lo puedes combinar En la parte de arriba Pues ya ves que Tiene varios colores Puedes jugar con ellos Exacto Ahora los colores Más sobrios Ajá Colores pasteles Colores más tenues Aquí vemos a nuestra modelo También esta falda deportiva También este Trae shortcito integrado Y lo vemos Esta faldita también Es un poquito ya Más cortita Esta es más sexy Pero pues no deja De verse bella Y aquí lo combinamos Con un top color rosa Blanco perdón Que también lo puedes combinar Con a tu agrado Con el mismo Sabes que me gusta Que estas dos prendas Las puedes combinar Con lo que sea Tanto el blanco Como el palo de rosa También hace que sean colores Que se pueden mezclar Con las prendas Que tenemos Tal vez ya en casa En el guardarropa Que son demasiado coloridas Hacemos como un balance Entre colores Con este estilo Ahora platiquemos Este me encanta Este me encanta Este biker Que son de los básicos Que siempre tenemos En la línea Y este me encanta Porque puedes combinarlo También Si te fijas O lo puedes combinar Con la parte de arriba En torno rosita Me encanta Porque no pierdes Es la feminidad Claro Y se ve súper sexy Súper bonito Pues el biker Queda súper bien Para ahorita Para la temporada Y también lo estuvimos viendo Mucho en la temporada De invierno El biker Que pues no pasa Y ahorita En la temporada De calor Que está perfecto Y además También comprime La parte de la pierna Te ayuda A que te veas Mucho más firme Que al momento De estar haciendo ejercicio Pues no se ve Absolutamente nada Porque entre más largo El biker Mucho más cómoda De hacer tal vez Pesas O cardio Lo que necesitas hacer Durante el entrenamiento Estos looks son ideales Para obviamente Irte de fiesta Irte a entrenar Irte a donde tú quieras Porque los puedes combinar Con todo Irte a una comida Con tus amigas Son obviamente looks Que podemos tratar De mezclar Con otras prendas Para que no sean Solamente ropa deportiva Sino un poquito más casual Gracias querida Lorena Por acompañarnos Muchísimas gracias Cristal Muchísimas gracias Por la invitación En tus redes sociales Que te siguen Siganme en mis redes sociales Char, Biongabajo, Polanco Y Lorelegó Perfecto Muchísimas gracias chicas Por acompañarnos Se ven todas guapísimas Y familia Sí, dinos También este También lo tengo En la línea Es de la línea Dunas Entonces también Este también lo puedes Pues presúmelos Y ya lo traes puesto Que lo presumas Gracias Lore Gracias chicas Familia Continuamos con más Aquí en Venga la alegría Familia es día internacional De las bromas Y los destrampados Salieron a las calles A hacer de la suya Lucesita Así es patita Vamos a ver Quienes fueron las víctimas De cocios Karin Mis queridos amigos Les presentamos El helado Destrampado Con sales Y minerales Muchas sales La broma Destrampada Mis queridos amigos Te presentamos El helado Destrampado Sabor único Ingredientes únicos Queremos que lo pruebes Y que nos digas a la cámara Que rico Que rico Mira pruébalo A ver si sepas Que rico No, está bueno No, está bueno No, eh ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver Respeta por amor de Dios Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Agárrele Agárrele bien Agárrele bien ¿A qué? ¿A qué sabe? Qué asal ¿A qué? ¿A sal? ¿Cómo que asal? Lo van a probar Ok Y van a decir a la cámara Qué rico Qué rico Ok A ver pruébalo en este momento Ahí, ahí Sí, ahí está ¿Qué? 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 Salado ¿Qué? Salado ¿Cómo sabe? A sal ¿A sal? Ah, no A ver, no, no, no A ver, pruébenlo bien Pruébenlo bien Pruébenlo bien Pruébenlo bien A ver A ver A ver No está bueno No Así, pruébalo Agárrele bien Bien A la gorra Ni quien le corra ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico ¿Qué? 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 ¿Por qué lo escupes? Ah, está bien bueno ¿Qué? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué? ¿Está rico o no? Pero yo digo que está Qué rico Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Hola, hola Miren nada más Ya estamos aquí Los niños tienen un cariño Muy especial con las mascotas Pero muchas veces Se aproximan de una forma peligrosa Que incluso termina en mordeduras O en heridas Tabatita Así es Este día nos acompaña La médico veterinario Zotecnista Lucía Pérez Y Brandon Ayala Para enseñarnos Pues cómo leer Pues estas características Y este carácter De nuestras mascotas Cómo pues tratar de entenderlos Para que no vayan a lanzarse Con mordidas ¿No? Sí, sí, sí De hecho En niños Sobre todo Es un problema bastante común En México Y a nivel mundial Estaba leyendo un estudio Donde solo en un hospital Se registraron 400 casos De niños Bueno De personas en general Que requirieron Atención plástica A nivel mundial Es bien, bien común Que sucedan mordidas En cara Y no de perros extraños Sino de perros de casa De perros de casa ¿Cómo acercarnos A un perro En este caso Por ejemplo Desconocido Y cómo leer el carácter De un perro cualquiera Que sea su raza Doctora ¿Y por qué reaccionan Así los perros? Bueno Puede ser Por muchas razones Por las que reaccionen De esa forma Ahorita Les traje Ejemplos De perro viejito Que ya tiene artritis Entonces generalmente Los niños Y los adolescentes Suelen ser muy invasivos Cuando tocamos zonas Que duelen Cuando los perros Ya no ven bien Pueden ser fácilmente Sorprendidos Igualmente Si están dormidos No se acercan Al perro Y sucede mucho En niños ¿Por qué? Porque les ponemos La cara Bueno Les ponen la cara Pero ¿Cómo acercarnos? Siempre hay que Si no lo conocemos Obviamente Uno Supervisión de papás Los papás Son los que tienen Que ir guiando al niño Sobre todo En conocer el lenguaje Corporal de los perros No sorprenderlos Saber qué les duele En qué situaciones De salud Está el perro Para saber Qué prevenir ¿Cómo nos acercaríamos? Muy suavecito No sorprenderlo No intimidarlo Sí, pero no así como Uy, ahí te voy No Siempre hablarle al perro Valentina Calinca Bueno, Valentina Me mandó al diablo Nunca acercarnos Por ejemplo Aquí en medio A tratar de quitarles cosas Que estén manipuladas No meter la mano Cuando estén comiendo Exactamente No acercarte con miedo Ni agresivamente Exacto Lo mejor es Llamarle al perro Que el perro Voltee a verte Podemos ofrecerles algo Si les vamos a quitar cosas Ofrecerle otra cama Exacto O mandarlo para allá Exacto Y este Ay, agua estaba a ti No te preocupes Mandarlo para allá Lo que queremos levantar aquí Exacto Tomarlo a lo mejor de su correa Jalarlo un poco hacia un lado Que alguien lo llame Exacto Para que quede libre Y ya que el perro Y ya que el perro esté fuera Del alcance del objeto Se recupere el objeto Ok Sí Muy bien Este Leer señales corporales y faciales También es muy importante ¿Cuáles serían por ejemplo? Por ejemplo El clásico donde no están contentos Es el ojo de ballena Generalmente los perros Van a tratar de quitarse Ok Entonces Este Por ejemplo Si tú eres niño Y te estás aproximando Hacia mí Yo puedo hacer esto Y esto ¿Sí? O esto Ok O sea Se nota la esclera Como que se vaya un poco El ojo Ajá Hay tensión facial Es molestia Sí Hay tensión facial Por lo tanto Las orejas tratan de hacerse hacia atrás Ok Y muchas veces Vemos que no tienen arruguitas En la frente Ajá ¿Sí? Empiezan también a lamerse Repetitivamente los belfos Ah, ok O sea Cuando veamos que está pasando eso No te acerques Sí No te acerques Si se lame mucho el belfo Entonces Eso es un signo De que no hay que acercarse Porque a lo mejor está enojado No está enojado O con miedo Se siente incómodo Quiere distancia Quiere distancia Ok Entonces ahí Lo más recomendable Es retirar al niño Ajá Porque si yo castigo al perro Si yo le hablo O lo castigo Lo que seguiría Sería una amenaza vocal Un gruñido Una represalia ¿No? Sí De alguna manera Por parte del perro Un gruñido Sí Si nosotros castigamos el gruñido Entonces el perro Con aprendizaje Puede entonces desarrollar El romper la rutina O la secuencia de la agresión Ajá Entonces ya no gruñe Porque eso significa Que me van a castigar Y muerde de lleno Exacto Exactamente Muy bien Entonces estar muy alertas ¿No? Sí Sí, sí, sí Y sobre todo educación Si van a recibir bebés Desde los 7 meses de embarazo Cali Vente Cali Vente para acá Desde los 7 meses de embarazo Es que ya se le va el avión A mi viejita Oye Hay también unos Unos collares especiales Según tengo entendido Que si el perro Es un poco agresivo O tiende a morder Se le coloca en el collar Tiene un distintivo En algún momento Se siguió un poco Esa tendencia Este un moñito amarillo Amarillo Era en general Si eran agresivos Para saber si te acercas O no al perro Pero si no lo tienes Pero como nadie lo sigue Lo que sí es Ley de oro Es no niños Ni adolescentes En parques de perros Porque no sabemos Qué tipo de perros Hay ahí Ni cómo vayan a reaccionar Ni qué educación tienen Y hay perros Que responden al movimiento Hay perros Que reaccionan Al movimiento de brazos Este A que les quiten La pelota O el juguete Entonces Cero Cero Arriesgar a los niños Agradecemos mucho Estos consejos Que nos das Y en casa Estén muy atentos Eduquemos a nuestros perros Y enseñemos a nuestros hijos A no ponerse en contacto De manera tan efusiva Con los animales Y más Si son animales desconocidos Gracias doctora Sin riesgo y con amores Muchas gracias Para los dos Nosotros seguimos con más Aquí en Venga la Alegría 10.38 de la mañana Y nos queda mucho Mucho más ¿Qué pasó? Muchachos Que bien venga la alegría Bienvenidos al estadio De Televisión Azteca En el Foro 6 Vamos a jugar Punk Ball Es decir Con una pelotita De ping pong Y esta mesa Así le puse Vamos a jugar reta Cada equipo está conformado Por dos integrantes Uno será el arquero Y otro será el delantero A través de los popotes Tienen que soplarle Para intentar meter gol Ok Por supuesto No pueden meter mano A menos de que la pelotita Se vaya a caer Y la salven Ok ¿Quién? De este lado tenemos al Capi Y a Jimena Y de este lado tenemos a Quique Y a Lucecita Ya ganamos Luz Y dice Un minuto treinta ¡Arranca! Bien, bien, mira Mirá Qué bien sus pulmones Órale Tenemos al Capi Este es el partido Más aburrido de la vida Este No pasa de media cancha Sóplale 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 No, no, no No, no Al mediacampo Despeja a Quique ¡Casi! No, no, no Acá Pero puede meter el cuerpo No Acá ya Sal la pelota No da cuenta Capi Puede sacarle Puede sacarle Capi Puede sacarle Dale, dale Luz Helena se adelanta Luz Helena lo quiso madrugar Chicas Sí se pueden adelantar ¿Eh? ¿Se pueden meter las manos? No, no La mesa La mesa Luz La mesa Sí te puedes adelantar Pero la mesa Ahí está Ahora lo puedes Lo iban a madrugar No se pudo Quique de nueva cuenta Va a sacar Repuértanos ¡Gol! 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 Necesitamos un 1 a 0 Saca el equipo De el Capi Jimena Jimena Vete allá Y hacemos pareja A ver Vamos a ver Si les pegan la mano Es penal Luz Helena El brazo también es penal Luz Helena Y el pelo también Debería ser La frenó Quique ¿Qué pulmones tienes? Quique Dios mío De nueva cuenta Saca el Capi Luz Helena Se adelanta Jimena dispara Y nada El Capi ya tiene 4 pelotas El equipo de Capi Y Jimena De milagro Pasan de la media cancha Damas y caballeros Tu opinión desde el campo Pato Se acabó el juego Quique y Jimena 1 a 0 Sergio y Gigantona En la junta Contra Pato y Tabatita Contra Pato y Tabatita Contra Pato y Tabatita En la junta era buena idea De nueva cuenta Salen, salen Ahí ya tenemos Perdón, perdón, perdón Ahí está Tabatita Muy bien Aquí estamos a cuenta Si les toca las manos Es penal Ahí está Empieza el partido Ven nada más Sergio Que estuvo haciendo ejercicio Tiene los pulmones fuertes Pato Se adelanta la mano de Pato Llega hasta medio campo No habíamos pensado eso Puede sacar Pato Atenta, atenta Vamos con la cancha Atenta, le dice Pato Ándale, casi la levantan Sóplale abajo Sóplale abajo Siento que la levantas De nueva cuenta Que pase de Sergio Lo desperdició Cristal Tenemos a Tabatita Jalí Nada, nada, nada Sacan ellos No, no, no Sacan ellos Sacan ellos Sacan ellos Bastas Cristal De nueva cuenta La pared Pato Qué cerca Qué cerca No escupan Qué asco Pato Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo en la cancha De venga la alegría Ya cambiaron de portero ¿Qué está pasando? Hubo cambio Hubo cambio De jugador En el equipo De Pato y Tabata Ahora Tabata La portera Sale, espérate Sácala de aquí Sácala de aquí Ya la sacó Sácala de aquí Sácala de aquí Una, dos Uy, qué cerca Bojadísima la cancha Quedan 30 segundos Cero a cero 30 segundos De este cero a cero Terrible ¡Vale, Dios! Está como el cero Sí, no, 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 no Ya volvieron a cambiar Ahora Pato Está de portero Aquí es portero Ambulante ¡Gol! No puedo festejar Yo creo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y casi la saca Y se acabó el partido Fue de último minuto Está encantado Me acordé de Sergio Ramos Ahora sí, público Tenemos la gran final Quique y Luzelena Contra Sergio y Cristal Lucecita Te recuerdo de las manos No te quiero Llegamos a una cancha mojada Difícil Sí, venga Arranca Minuto y medio Para conocer al campeón Si alguien me ayuda Narrando Porque acuense Que tampoco tengo tanto aire ¡Ándale! ¿Cómo quieres, Ricardo? Va, di algo Y venga Aquí están escupiendo A ver Escupiendo Y ahora El saque de meta Saque meta De mi search ¿Qué es? Quique, ¿te puedes acelerar? Vamos Vamos A nivel de cancha A nivel de cancha Con Jimena Longoria ¿Cómo están las cosas Allá en la banca del equipo? Hombre, aquí está para el perro todo Bien mojado Uy, se salvó No, está bien Está bien No fue a propósito No fue a propósito Ay Tabata, Jalil Echate un reportaje de esto ¿Dónde se inventó? No, no Nada, nada Se inventó justo del foro De Venga la Alegría En el 06 En una época de básica Sí, sí, sí Vamos a ver si Luz Helena Luz Helena Está muy potente De su pulmón ¿Y quién está aventando? No, cuidado Sergio, sube Sergio, sube No hay portero No hay portero No hay portero ¿Qué están haciendo el campo? Aquí, aquí está No se pueden acostar en la cancha Dale, dale Se juega ¿Seguimos al aire? Seguimos al aire ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? 45 segundos ¿Por qué agarraste con la mano, Cristal? Porque el que salió Por ahora estaríamos yendo a penales Quedan 30 segundos Sergio puede sacar ¿Qué haces? Sí, sí Amonestado Amonestado No ha sacado No ha sacado No ha sacado Dale, juegue, juegue, juegue El pase El tiro Todavía sopla Uy, Luz Helena Qué bárbara Luz Helena es el huracán González Luz Helena es el huracán González La tromba Contra Kike Trece segundos Trece Se acabó el tiempo Están jugando Sube, Sergio, sube Sube, Sergio Esto siete Va a quedar Va a quedar cero, cero Va a quedar cero, cero Vean nada más cómo se escupen Penales, penales ¿Cuándo habían visto que se escupieron así? Apenas Se decina por penales Máxima autoridad ¿Qué hacemos? Penales Estamos en el baño Un penal, un penal Uno lo decide Uno lo decide Uno lo decide Dale Dale Va a tener ahí Ahí está Uno lo decide Vamos Y A ver si vuelve a matar A ver si vuelve a matar Lo va a tirar Kike El soplador mayagoy ¡Te atiro! ¡No! ¡No es eso! ¡No es eso! Vamos, caballeros Tenemos más en Venga la Alegría Nosotros vamos a respirar tantito Y volvemos Tanque de oxígeno, por favor Eso ¡Eso! ¡Está el gol! ¡Gracias!